Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les traigo este tip para que puedan pelar muchas papas al mismo tiempo, ya sea porque tienen algún negocio de comida o planean hacer un platillo para sus amigos o familiares que requieran varias papas y así puedan ahorrar tiempo y esfuerzo al hacerlo. O si no nada más para que sepan que hay más de una forma de lograrlo sin tener que tardarnos tanto, así que veamos que necesitaremos. Vamos a necesitar obvio de las papas que queramos pelar, que en este caso serán 6. Un cepillo de estos largos que se usan para limpiar los baños, claro que sea nuevo y lo podremos comprar en las tiendas de un solo precio. Una cegueta o cuchillo para cortar el mango del cepillo y puede entrar bien a nuestro taladro, ya que hay unos que son más gruesos como el que les estoy enseñando y no cabrán en la cabeza de este. El taladro, pero que no sea ni inalámbrico ya que requerimos de toda la fuerza del taladro normal. Una cubeta o la misma olla donde vayamos a poner a cocer las papas, pero les recomiendo que sea una cubeta por lo hondo de esta. Y por último un poco de agua, de preferencia caliente, para que sea más fácil pelarlas. Veamos cómo se hace. Primero que nada, tomamos nuestro cepillo y vamos a cortar el mango con mucho cuidado hasta donde quepa perfectamente en el taladro, tal como si fuera una broca. Yo lo tuve que cortar más chico ya que mi taladro no es tan grande y no le caben brocas de este tamaño. Si el suyo es igual, más o menos tendrán que cortar a esta altura para que entre bien y lo podamos apretar con fuerza y deberá de verse de esta manera. Agarramos nuestro taladro y metemos el cepillo tal como si estuviéramos metiendo una broca. Apretamos con la llave de este y nos aseguramos para que quede bien fija para que no se zafe a la hora de estar girando para pelar las papas. Ya que hicimos eso, tomamos la cubeta o recipiente plástico y ponemos las papas que vayamos a pelar, que en este caso son 6 pero pueden y es preferible que sea cuando vayan a ocupar todo un saco de papas. Ya depositadas, agregamos el agua de preferencia que esta esté caliente, porque como les dije va a ser mucho más fácil que se peleen rápidamente. Ya que echamos el agua hasta que tape las papas, tomamos el taladro y lo metemos en la cubeta y empezamos a pelar estas, ya que lo que va a hacer el cepillo es remover toda la cáscara por la fuerza que tiene al girar, y las raspará hasta que ya no quede nada de piel en ellas. Esto háganlo de preferencia en su patio porque como ven salpica un poco. Lo hacemos por unos segundos, tal vez 1 o 2 minutos y verán que empieza a ser mucha espuma y que el agua se empieza a poner café, y ahí es donde ya sabremos que las está pelando y faltará muy poco para que lo retiremos. Ya que veamos que las papas quedan peladas, solo colamos el agua y ya podemos comprobar que ya no tiene nada de cáscara en ellas. Lo que ven de espuma es el almidón de la papa, no es jabón ni mucho menos. Ahora ya podremos ponerlas a cocer o cortar para hacer nuestros platillos, y todo en un par de minutos si no es que segundos. Como se pudieron dar cuenta con cosas que ya tenemos en nuestra casa, tal como el taladro, la cubeta y el cepillo de baño, podemos pelar todo un saco de papas en prácticamente segundos, ahorrándonos mucho tiempo y esfuerzo al hacerlo, y así podremos hacer nuestros platillos de una manera más sencilla y rápida. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya servido este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias.